¿Cuál es la diferencia entre una persona triste y una persona alegre? ¿Entre una persona infeliz y una persona feliz? Cuenta la leyenda que hace miles de años, allá en la isla de los estados de ánimo, llegó Mr. Enojo refunfuñando, gritando, quejándose por todo. Quería estar solo, quería tomarse un baño. Se quitó su traje Mr. Enojo y se metió a la laguna. Más tarde llegó a esa misma laguna la señorita Tristeza. Iba lamentándose por todo, iba deprimida y también quería echarse un baño. Se quitó su traje y lo puso también en la orilla, sin darse cuenta que lo tiró encima del traje de Mr. Enojo, que ya estaba en la laguna. Mr. Enojo, al ver que Tristeza llegaba a invadirle su privacidad, se enojó aún más y sale de inmediato de la laguna, sale corriendo más enojado y agarra el traje, pero no se da cuenta que el traje que agarra es el traje de la Tristeza. Cuando después sale la señorita Tristeza, se da cuenta que el traje que queda ahí era el de Mr. Enojo. Desde entonces cuenta la leyenda, los enojados casi siempre andan tristes, y los tristes parecen siempre enojados. ¿Cuál es la diferencia entre una persona triste y una persona alegre, entre una persona infeliz y otra que no lo es? La persona infeliz o la persona triste siempre anda diciendo qué difícil esta vida que llevo, no me rinde el tiempo, me siento agotado, me siento explotado en el trabajo, todos se aprovechan de mí, todo es problema, pelea, nadie me quiere, nadie me comprende, etc. Cansados sin energías, esto los lleva a sentirse tristes y enojados. Esa es la persona infeliz. Sin embargo, la persona feliz es aquella que no es que no tenga nada que hacer, no es que no tenga problemas, es aquella que trabaja día con día, se esfuerza, sale adelante a pesar de las distintas dificultades, saca adelante a su familia, lleva adelante sus proyectos, no lo tiene todo, pero logra disfrutar eso que tiene. Precisamente la diferencia entre una persona feliz y una persona infeliz es que las personas felices no solo creen en Dios, sino más bien le creen a Dios, saben que su descanso está en él, saben que se van a cansar, saben que van a tener problemas, pero al cansarse buscan a Dios y ahí encuentran el verdadero descanso. Esa es la diferencia entre una persona infeliz y una feliz, no en lo que le sucede, sino cómo enfrentan eso que le suceda, en dónde buscan refugio cuando se cansan, en dónde buscan descanso cuando sus energías se les apagan, se les acaban. Entonces la persona feliz no es la que no tiene problemas, sino más bien no solo le cree a Dios, no solo cree en Dios, perdón, sino más bien le cree a Dios. Eso es lo que nos invita el Evangelio de este día, Mateo 11, 28, 30, Que tengas un excelente día, soy el Padre Sam. Puntos de la Iglesia de Jesucristo 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 de la